Hola a todos, soy Ryo. El tema del vídeo de hoy es el cáncer colorectal, o sea, el cáncer de colon. Hace una semana leí un editorial escrito por un cancerólogo muy famoso en Corea sobre el cáncer de colon. A base de este dato, preparé el vídeo de hoy. Creo que muchos de ustedes se preocupan del cáncer colorectal y quieren prevenir lo de ser posible. Desde hoy, recuerden y pongan en práctica las 5 maneras que ahora les enseño. Entonces, ustedes podrán prevenir este cáncer casi al 100%. Aunque de hecho, no debemos decir 100% en el mundo médico. Tengo confianza en la información de hoy. Bueno, desde ahora les enseño las 5 maneras, o sea, los 5 hábitos para prevenir el cáncer de colon. Número 1. Fibra alimentaria. Es decir, debemos consumir e ingerir mucho y frecuentemente las verduras que contienen la fibra alimentaria. Nuestro intestino grueso es una víscera que ha evolucionado para poder adquirir las hierbas, o sea, las verduras. Hace millones de años, antes de que los seres humanos comenzaran a cultivar, ¿cómo ellos podían sobrevivir? La razón es la fibra alimentaria, ciertamente. Es porque los microorganismos intestinales, descomponiendo la fibra soluble en las verduras, producen 2 calorías por cada 1 gramo de la fibra soluble. Pero hoy en día, los contemporáneos no comen mucho las verduras ni frutas. De tal motivo les pido a ustedes, lo primero que debemos hacer para la salud del intestino grueso es comer las verduras y frutas lo más posible. Es decir, debemos ingerir la fibra alimentaria por medio de las verduras y frutas. Número 2. El calcio. Asombrosamente, cuando el calcio entra en nuestro cuerpo, este calcio evita eficazmente la proliferación anormal de las células de membranas mucosas. Así que reduce la tasa de cáncer colorectal en alta proporción. Pero la cuestión es que debemos ingerir el calcio un poco más de lo que pensamos para prevenir eficazmente el cáncer de colon. Aunque la cantidad diaria recomendada del calcio es de 700 a 800 miligramos. Pero debemos ingerir aproximadamente 1000 miligramos de calcio diariamente para la prevención eficaz del cáncer colorectal. Para lograr esta meta, sería muy útil tomar dos vasos de la leche baja en grasa diariamente. Y aparte de eso, debemos comer mucho la espinaca, que es una de las verduras verdes y amarillas que contiene mucho el calcio. Y las anchoas. Y sojas y frijoles también. Pero si es difícil comer así, podremos comer los suplementos de calcio para obtener mismos resultados. Número 3. El ejercicio. El cáncer colorectal es uno de los cánceres representativos que podemos prevenir por medio de los ejercicios, junto con el cáncer de mama. Pero la cantidad recomendada de ejercicios para prevenir el cáncer colorectal es mucho más de lo que pensamos. Entonces, ¿cuántos ejercicios tenemos que hacer diariamente para la prevención de dicho cáncer? Les voy a enseñar a base de la caminata y el hugging, o sea, la corrida, que hacemos frecuentemente. Cuando caminamos despacio, como si paseáramos, debemos hacerlo más de 90 minutos cada día. Y cuando caminamos rápido, debemos hacerlo más de 60 minutos, o sea, una hora, diariamente. Y cuando hacemos el hugging, debemos hacerlo más de 40 minutos diariamente. Si ustedes hacen el ejercicio, según lo que enseñé, se puede reducir la posibilidad del cáncer de colon. Número 4. El ácido acetilsalicílico, que es también conocido como la aspirina. Hoy día, el efecto anticancerígeno de la aspirina casi se convirtió en la ortodoxia, en el mundo médico. Hace unos años, USPSTF, que es el grupo estadounidense de los voluntarios expertos en salud, admitieron y comprobaron por su guía oficial que la aspirina no solo tiene el efecto de la prevención de la cardiopatía, sino también el efecto anticancerígeno, especialmente el efecto sobresaliente contra el cáncer colorectal. Y hace tiempo, en Inglaterra, el resultado del análisis de gran cantidad de metadatos se publicó. Según este análisis, cuando los enfermos de cáncer, toma una poca cantidad de aspirina cada día. En el caso de cáncer colorectal, la mortalidad se ha reducido aproximadamente 30%. Peor dicho, la aspirina no solo tiene el efecto de la prevención de cáncer, sino también el efecto de aumentar el tiempo de supervivencia de los pacientes que ya se canceraron. Pero el problema es que la aspirina todavía no son las instrucciones oficiales de tratamiento médico. De tal motivo, si tomamos la aspirina diariamente, solo para prevenir el cáncer colorectal, aunque actualmente no tenemos ningún problema de síntomas del cáncer, esto se ve absurdo e inapropiado, ya que la aspirina también es un medicamento que posiblemente tiene los efectos secundarios. De tal motivo, quiero definir así. En caso de que ustedes necesiten tomar los medicamentos antiinflamatorios, debido a las enfermedades tales como la gripe o la artritis, sería mejor tomar la aspirina en vez de otros medicamentos para obtener el efecto de la prevención de cáncer y cardiopatía a la vez. Y en caso de que ustedes ya tengan muchos años de edad y más posibilidad de padecer la cardiopatía, o hayan enfermos del cáncer colorectal en su familia, mejor dicho, la posibilidad genética, sería mejor considerar a tomar el 100 miligramos de la aspirina cada día. Bajo la consulta cierta con el doctor. En conclusión, cuando ustedes necesitan tomar los antiinflamatorios, es mejor tomar la aspirina para obtener el efecto de la prevención del cáncer colorectal y cardiopatía también. Pero si actualmente no tienen ningún problema de salud, deben omitir este cuarto hábito. O sea, tomar la aspirina solamente para la prevención es un hábito absurdo. Número 5. La colonoscopia. Es el último tip que les recomiendo. La razón por la que puedo decir que podemos prevenir el cáncer colorectal al 100% es la colonoscopia. A diferencia del cáncer de estómago, el cáncer colorectal pasa por una etapa media. Esta etapa es la neoplasma benigna, que se llama el polipo. Y si se encuentra un polipo por medio de la colonoscopia, se puede realizar la polipectomía endoscópica pasando una asa de alambre a través del colonoscopio para cortar el polipo de la pared de colon mediante una corriente eléctrica. Es decir, eliminando el polipo a través de la colonoscopia, con anticipación podemos evitar que el polipo se maligniza y se convierta en el cáncer colorectal. De tal motivo, las personas mayores de 40 años deben realizar la colonoscopia una vez cada 3 o 4 años para examinar la posibilidad del desarrollo del cáncer y para prevenirlo también. Hasta ahora les enseñé a ustedes los 5 hábitos para prevenir al 100% el cáncer de colon. Número 1, fibra alimentaria. Número 2, el calcio. Número 3, el ejercicio. Número 4, la aspirina. Número 5, la colonoscopia. El próximo mes también voy a realizar la colonoscopia, ya que el seguro médico de Corea me la ofrece una vez gratuitamente. Bueno, espero que este video sea útil para las personas que se cuidan de su salud. Si te ayudó este video, por favor pulsa el botón de me gusta y comparte este video en redes sociales y suscríbete a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. En el primer lugar voy a correr durante 40 minutos. Ya, empezamos. Ah, ya hace mucho frío y ya estoy cansado. Solo voy a correr 4 minutos en vez de 40 minutos. Han pasado solamente 4 segundos. Voy a correr más entonces. 4 minutos. Yo también estaba corriendo mientras él estaba corriendo. Ya me siento más sano. Solo hemos corrido por 4 minutos. Nuestro pulmón, no, nuestros pulmones están llenos de carbono. Están por... Picarbonato de sodio. Mientras mi amigo Río solamente consume las verduras, voy a comer un platillo muy pobre. Ahora solo voy a comer las verduras que contiene la abundante fibra alimentaria. Uno más. Uno más. Uno más. Entonces, ya está. Ya está. Uno más. Más pocos. Son. Está. Son. 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 Son.